Este martes 28 de noviembre de 2023, el Banco de Loja inauguró su nueva agencia Sur, ubicada en el Multiplaza La Pradera. Su gerente, Leonardo Burneo, indicó que con ello se buscó incrementar y mejorar el servicio para todos sus clientes. Realmente a la colectividad, estas nuevas, modernas y cómodas instalaciones para la atención más cordial a nuestros estimados clientes que tienen la gentileza de acercarse hasta esta oficina. Muy contentos y una felicitación también a los dueños y directivos de este importantísimo centro comercial de la ciudad de Loja, en el que tuvieron esta iniciativa de ampliar sus instalaciones y al haber dado la oportunidad a nosotros también de hacer lo mismo. El desarrollo y el crecimiento de nuestra pequeña oficina en las instalaciones anteriores nos obligaban a tomar esta decisión de ampliar y modernizar las instalaciones y hoy las estamos viendo. El horario de atención de esta agencia será desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Es por ello que su gerente hace la invitación a la ciudadanía en general a acercarse al lugar y hacer uso de cada uno de los servicios que ofrece el Banco de Loja, que además cuenta con una interesante tecnología. Nos sentimos muy contentos de ver y sentir la satisfacción de todos nuestros clientes, de todos nuestros funcionarios que atienden en esta oficina. Es por eso que yo hago una invitación a toda la ciudadanía lojana, que por cualquier motivo no puede acercarse a los distintos puntos que tenemos en la ciudad. Que visiten este, creo que es una de las oficinas más modernas que tenemos en este momento y esto también es parte de un plan en el que estamos modernizando las diferentes instalaciones a nivel nacional. De igual forma, Leonardo Burneo, gerente del Banco de Loja, indicó que se ha aperturado nuevas agencias en otros lugares del país y también se tiene planificada una inauguración similar en la Agencia Norte de la Ciudad de Loja. Hemos abierto al público ya nuestra oficina en la ciudad de Machala, en un local propio y asimismo con instalaciones con la última tecnología y con las mejores condiciones para atender a nuestros clientes. En la próxima semana ocurrirá lo propio en nuestra oficina de la Agencia Norte, la que se encuentra cerca del terminal terrestre. Lo conocemos como autobanco. También la próxima semana vamos a abrir las puestas. Hemos hecho una importante inversión y sobre todo siempre pensando en la satisfacción de nuestros clientes. Así que esto es un proceso en el que nos encontramos en los últimos meses. Nos sentimos muy orgullosos y sobre todo cumpliendo con el compromiso de mejorar la calidad del servicio a nuestros clientes. Creemos que esta es la forma de retribuir la confianza que ustedes nos dan. Por otra parte, Burneo señaló que con el propósito de modernizarse día a día, el Banco de Loja desde hace tres meses cuenta con el aplicativo Ahorita, misma que ha tenido una gran aceptación por la ciudadanía. Sabemos que por todas las circunstancias que atravesamos actualmente, el mismo tema de lo difícil que es la movilización en las ciudades en la actualidad, estamos potenciando nuestros canales electrónicos para poder servir a todos nuestros clientes. Hace tres meses lanzamos nuestra aplicación Ahorita, que es el pago digital. En la actualidad tenemos ya casi seis mil establecimientos afiliados a la aplicación Ahorita y son cerca de cincuenta mil clientes que ya están utilizando la aplicación. Para La Minga TV informó Edwin Morocho.